Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Querido hijo, mi amado hijo, comprendo las pruebas y desafíos que la vida te presenta. Sé que no siempre es fácil mantener la fuerza de voluntad ante las dificultades, pero quiero recordarte que estoy a tu lado en todo momento, listo para guiarte y fortalecerte. La vida es un viaje lleno de altibajos y es en las adversidades donde tu verdadera fuerza se pone a prueba y se perfecciona. No temas, porque estoy contigo dándote el coraje y la determinación necesarias para enfrentar cualquier obstáculo que surja en tu camino. Permanece en este vídeo hasta el final si crees en el poder de Dios cuando te enfrentas a pruebas. Recuerda que confío en ti y en tu capacidad de superación. No subestimes el poder que habita dentro de ti, ya que fuiste creado a mi imagen y semejanza, con el potencial de conquistar grandes victorias. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad de crecer y aprender. No te desanimes ante las dificultades, ya que son ellas las que te fortalecen y te hacen más resistente. Mantén tu fe inquebrantable y confía en que estoy contigo, sosteniéndote en cada paso que das. Permite que mi luz brille en ti e inspire tu fuerza de voluntad. Recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas y que eres capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. No permitas que las pruebas te desanimen, ya que te daré el coraje para seguir adelante cuando la tormenta parezca avasalladora. Busca refugio en mi amor y en mi presencia, ya que soy tu refugio seguro y la fuente de fuerza inagotable que te acompaña en todo momento. Nada es imposible para aquel que confía en mí y se entrega a mi cuidado. Comenta, creo, si crees en tu capacidad de vencer incluso cuando el camino parece difícil. Recuerda todas las veces que has tenido éxito y superado desafíos. Estas experiencias son evidencia de tu potencial y de mi gracia actuando en tu vida. No permitas que las pruebas te definan, sino que te impulsen a buscar soluciones, a desarrollar tu creatividad y a perseverar con determinación. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para mostrar al mundo tu coraje y resiliencia. Cuando te sientas desanimado, busca fuerzas en la oración y en la meditación de mi palabra. Allí encontrarás la inspiración y el consuelo que necesitas. Recuerda que siempre estoy presente, escuchando tus oraciones y enviándote señales de aliento. No te olvides de rodearte de personas que te apoyen y te animen. Los amigos verdaderos son un regalo que te ayudará en tu viaje. Comparte tus luchas y victorias con ellos y juntos encontrarán la motivación para seguir adelante. Recuerda que tengo un plan para tu vida y que cada prueba que enfrentes es parte de ese plan. Confía en mí, incluso cuando no entiendas los caminos que te llevan, ya que mis formas de actuar son infinitamente más sabias y amplias que tu comprensión limitada. Sé lo que es mejor para ti y cada prueba es una oportunidad para que crezcas y te fortalezcas, estimulando tu fuerza de voluntad. No te dejes abatir por las circunstancias adversas, ya que te daré la fuerza necesaria para enfrentarlas. Cuando la desesperanza intente instalarse en tu corazón, recuerda todas las veces que superaste desafíos anteriores y las veces en que la luz se hizo presente al final del túnel. Esto te dará la certeza de que puedes perseverar y conquistar la victoria. Cultiva la confianza en mí, ya que soy tu apoyo constante. No te concentres en las pruebas, sino en la posibilidad de crecimiento y transformación que traen consigo. Tu fuerza de voluntad se fortalecerá a medida que confíes en mi sabiduría y providencia. Recuerda también que no estás solo en este viaje. Pongo personas especiales a tu lado que pueden ayudarte y animarte. Busca el apoyo de aquellos que te aman y te comprenden, que te estimulen a continuar cuando tu determinación flaquea. Juntos serán más fuertes. Nunca olvides que el poder para superar las pruebas está dentro de ti, y soy yo quien te capacita dándote coraje, sabiduría y discernimiento. Cree en ti mismo, ya que fuiste creado a mi imagen y con un propósito único. Deja que mi luz brille en tu corazón, iluminando el camino y disipando las sombras del desánimo. Confía en tu intuición, ya que a menudo es a través de ella que te revelo la dirección a seguir. Aprende a escuchar mi voz y orientación al enfrentar las pruebas. Mantén tu visión elevada, enfócate en lo que realmente importa, los valores eternos que guían tu vida. No te dejes distraer por los obstáculos temporales, sino mantén tu mirada fija en el propósito mayor que te guía. Recuerda siempre que eres amado incondicionalmente por mí, mi amor por ti es infinito y no se ve afectado por las dificultades que enfrentas. En mí encontrarás la fuerza necesaria para seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes. Finalmente, te pido que nunca te rindas, incluso cuando sientas que tu fuerza de voluntad flaquea. Clama por mí y renovaré tus energías, seré tu sustento y estaré contigo en todo momento. Con mi presencia y amor, serás capaz de enfrentar cualquier prueba que la vida te presente. Que tu fuerza de voluntad siempre sea estimulada por mi presencia y amor. Sigue caminando con fe, confiando en que estoy a tu lado fortaleciéndote en cada paso. Recuerda, mi hijo, eres más fuerte de lo que imaginas. Amén. Comenta, gracias Dios, como señal de gratitud y únete a mí en oración. Amado Dios, elevo mi voz en oración pidiéndote que ilumines mi camino y fortalezcas mi fuerza de voluntad ante las pruebas de la vida. Dame coraje para enfrentar los desafíos, sabiduría para tomar las mejores decisiones y perseverancia para no rendirme ante las dificultades. Que tu presencia siempre esté conmigo, guiándome y protegiéndome en cada paso que dé. Capacítame para superar los obstáculos, aprender de las experiencias y crecer en sabiduría y fe. Aleja de mí todo desánimo y falta de confianza, que mi fuerza de voluntad sea renovada diariamente y fortalecida por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a confiar plenamente en ti, a entregar mis hechos y preocupaciones en tus manos y descansar en tu amor y cuidado. Que tu luz brille sobre mi camino, iluminando cada decisión y mostrándome el mejor rumbo a seguir. Que tu sabiduría impregne mi pensamiento y tu paz inunde mi corazón. Pido que aumentes mi fe para que pueda creer en tus promesas y confiar en tu plan para mi vida. Que reconozca tu presencia en cada momento, encontrando consuelo y seguridad en ti. Te agradezco, mi Dios, por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Agradezco por fortalecer mi fuerza de voluntad y por ser mi refugio seguro. Que tu gracia me sostenga y me guíe en cada jornada. En el nombre poderoso de Jesús, oro. Amén. Espero que este mensaje te haya inspirado. Si te gustó, comenta Amén y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador como este. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.